Música Ya de todo, todo lo que me pediste Lo que me pediste y todo me despreciaste Música Que busca en el olvido y yo partiré Conseguiré sufriendo por tu querer Y cuando ya te olvides regresaré Toma para decirte que te olvides Que te olvides Que te olvides Que ya no sufro si no tengo tu querer Que te olvides Que te olvides Que lo que quieras ya no te quiero ni ver Música He dado todo, todo lo que me pediste Lo que me pediste y todo me despreciaste Música En busca en el olvido yo partiré Yo seguiré sufriendo por tu querer Y cuando ya te olvides regresaré No pa' para decirte que te olvides Que te olvides Que te olvides Que ya no sufro si no tengo tu querer Que te olvides Que te olvides Que lo que quieras Que ya no te quiero ni ver Música Que te olvides Que te olvides Que te olvides Que te olvides Que lo que quieras ya no te quiero ni ver Música Música Música